¿Está cumbia? Ahí va la ambulancia, ¿no? Sí. Sí. Rojo, poli-traumatizado. Chaque hipovolemico estabilizado. Amputación del miembro inferior derecho. Amputación traumática del miembro inferior derecho. Masculino, 34 años. Viene con intubación. Mi nombre es Pedro Darío Víctor. Soy el capitán de Corbeta, jefe de la estación aeronave Usaia. Y en este momento estamos en el aeropuerto internacional y en las Malvinas, donde se va a desarrollar un ejercicio de vocación crítica médica. Nosotros, como parte del Servicio de Salud Pública, somos los primeros respondientes en todos los eventos que ocurran en el ámbito prehospitalario. Por lo tanto, nos han invitado para poder participar de este ejercicio. Y de esta forma, nosotros evaluamos no solo los tiempos de respuesta, sino la logística y la operatividad entre las diferentes fuerzas que desarrollamos nuestra actividad en el ámbito prehospitalario. La situación de hoy es, estaba cuando un paciente que tuvo una lesión en miembro inferior, una amputación, por una mina M16 de las tareas de desminado. El paciente está crítico y se lo traslada acá para su contención. En este caso, debemos estar preparados, porque aparte nos sirve como ejercicio y como, y ojalá nunca pase, ¿no?, para que estemos alerta y sepamos qué hacer. Uno por un minuto puede perder la vida. Entonces, el ejercicio sirve para equivocarnos, para que en el momento de que sea real, esto no suceda. Para cortar los tiempos, saber quién se equivocó, quién hizo las cosas bien y quién las hizo mal. La verdad es una experiencia muy enriquecedora. Afortunadamente, siempre trabajamos de manera conjunta. Tenemos muy buena relación, no solo el personal del ámbito de salud, sino el ámbito de seguridad. Aquí en Ushuaia tenemos lo que nosotros llamamos el sistema integrado de emergencias médicas, en donde trabajamos con defensa civil, con policía, con bomberos, con la policía de seguridad aeroportuaria, con el plan de vuelo, con el aeropuerto. Entonces, tenemos una relación muy fluida y siempre estamos al tanto de todo lo que pasa, qué es lo necesario y cómo vamos a trabajar. Prácticamente, cuando pasa algo, ya sabemos quién va a ir, qué va a pasar, cómo lo vamos a hacer, porque es una práctica frecuente. Dos, dos, tres, tres. Felicitaciones a todos. Dos. ¡Gracias!